Y a ver, que me dice Z, testículos locos, este, está bien mi biela, mira nada más se mueve poquito para los lados, si, poquito para los lados ira, es normal, crees que haga ruido, ya cuando lo prendes, pues es eso wey, entonces, solo cambio la biela o compro un ciguñal nuevo. ¿Qué se te facilita más cabrón? Este, ir a un torno, meter una navaja aquí, voltearlo pues así, le pones una navaja aquí y presionas, y sacar este también, sale, luego otra vez otra navaja aquí y empiezas a hacer presión para que el balero salga, en el caso de que no se destruya, todo bien, en el caso de que se destruya, jejeje, y de acá, Lo mismo, vamos a meter aquí, bueno no, solo salió de un lado para cambiar biela, mentí, entonces quitas ese, aquí vas a poner, o vas a buscar, Algo algún, algún este, ahí vamos a ejemplificar, un tubo, lo pones aquí, dejas caer la este, la prensa, chiqui, 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 y ya, por fin va a salir esta, o para acá, para este lado, igual no importa, o aquí mismo, y que se pare, sacas la biela, pones la, la que fuiste a comprar por, según he escuchado, 200 pesos, que sepa, están diciendo puras mentiras, puras vergadas, cuáles 200 putos pesos, y, por fin, cambias la biela, y ya no te va a hacer La cambias, esta madre lo pones con los baleros, en algún banco, y fijas que no ruede, chueco, aquí, pues se le puede, se le debe de dar putazos, nada de que, ay, no, 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 se le pega, para que se acomode, Y así, para balancearlo, y que quede bien parejito, bien derechito, una superficie metálica plana, tras, putazo, y así, lo vamos acomodando, este... Con lo que me dijeron de la otra vez, este es un perno 15, la mayoría de las DM 250 y 200, vienen de perno 16, si quieres meter un pistón 70, viene de perno 16, es muy raro el 15, Me dicen, yo nomás voy y compro una biela, y se la meto, fácil, fácil, si se te facilita, sí, si te van a cobrar por usar la prensa, quién sabe, güey, yo prefiero pagar, son como 400, realmente, 450 por una biela, más lo que te cobran en el torno por usar la prensa hidráulica, Si es que te la prestan, si no es que ellos lo echan a perder, pónganse bien chingones, y lo que más se les facilite, comprar un cigüeñal nuevo, o eso, y en el caso de adaptarla para cambiar a perno 16, este, sí se puede, sí que se puede, Pero, se me hace más viable, que mejor en vez de cambiar una biela, que te puede salir como en 800 varos, todo el, todo el pedo, no se te facilitaría mejor comprar un pistón de la medida que estás buscando en perno 15, digo 67, perno 15, digo yo, más fácil, y no, a un cilindro 125 no le cabe ningún otro pistón más que 58, O sea, si está de 56, 58, casi nada, se necesita un cilindro de 150 para llegar mínimo mínimo 65 y medio o 66, y ya, bye, es todo lo que se puede hacer, y para allá, son puras mamadas, y acuérdate, no es para elevar la cilindrada, es para elevar la compresión, siempre, ¿verdad?